Hola, ¿estás súper feliz porque crees que encontraste tu media naranja en las redes sociales? ¿Estás súper entusiasmado o entusiasmada porque iniciaste una relación con alguien y consideras que es tu príncipe azul y va a resolver tus problemas personales? Ah, ¿estás muy feliz porque encontraste la supermodelo en Facebook que te va a venir a salvar la vida? Pues déjame compartirte hoy una historia de amor que se convirtió en un cuento de horror. Bienvenidos a Cuentos de Scammers y Perpetradores Seriales. Soy Marta Canavit, a Throat Fighter, que hoy te va a contar la historia de Marta, una mujer muy valiente que decidió abrigir su corazón para dejarnos saber qué está pasando en su vida con este scammer. Marta es una mujer que vive en la ciudad de Buenos Aires, tiene 68 años, tres hijos, viuda hace dos o tres años, de un matrimonio de 30 años, donde su esposo estuvo enfermo por aproximadamente 20 años. Marta me contactó a través de las redes sociales, cansada de sufrir, cansada de contar la historia en las autoridades de Argentina, especialmente Buenos Aires, de cómo este scammer se llevó parte de su patrimonio y de paso su dignidad. Antes de comenzar la historia, déjenme contarles qué es un scammer. Un scammer es un estafador online que crea perfiles falsos con fotos e información de otras personas, personas especialmente públicas o expuestas en las redes sociales. Estos personajes poco a poco se van ganando el corazón de las víctimas y cuando ya deciden finalmente atacar, se llevan su dinero y, como dije anteriormente, de paso su dignidad. Sí, son criminales. Suena horrible, suena espantoso saber que tú hoy en tus redes sociales has abierto las puertas del mundo criminal y, en muchos casos, de la industria criminal organizada, porque en la mayoría de estos casos los scammers no actúan solos. Son grupos de personas que trabajan 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año para cautivar las víctimas, envolverlas, atacarlas, atracarlas y acabar con ellas. Es por eso que este tema de scammers tiene que ser de sensibilidad social y lo debemos compartir en casa para que nuestros hijos, nuestros padres, nuestros amigos, nuestra familia no sufran más y, obviamente, nosotros tener cuidado. La historia de Marta es bien truculenta porque este scammers con su discurso verborreico ha estado entablando una conversación o una relación por muchos meses. William William o William David ha creado un perfil falso en las redes sociales con las fotos de Alessai Luznikov, un personaje bastante popular en Rusia ya que es pintor, altruista, productor de cine y documentales, bien conocido en el mundo del espectáculo y la televisión. Cuando Marta recibió la invitación por Facebook nunca se imaginó que este personaje era un scammers y mucho menos que se habían robado las fotos de Alessai. Como todos lo hacemos, aceptamos la invitación, Marta también lo hizo sin ninguna precaución y simplemente empezó a chatear, a conversar con este personajillo y a ofrecer sin ninguna restricción la información que ella consideraba podía dar sin pensar nunca que este scammers iba a atacarla pronto. Esta es la conversación que luce de Marta en su Facebook donde el scammers le solicita pues cambiar de Messenger a su WhatsApp personal sin antes preguntarle dónde vive, cuántos años tiene, estado civil e incluso la religión que profeso practica. Marta en medio de su ingenuidad simplemente da la información sin nunca pensar que este scammers iba a violentar todos sus derechos y de paso llevarse su dignidad. El scammers obviamente le entrega también un número de teléfono por el medio del cual se van a seguir comunicando a través de WhatsApp. Y es así como hace más de un año ellos vienen intercambiando información y más que eso presión para que Marta siga enviando dinero. Obviamente Marta nos ha autorizado a contar su historia libremente porque ella después de esta amarga experiencia también va a ayudar a otras personas a encontrar sus scammers. Después de pasar de Messenger continúan las conversaciones a través de WhatsApp lo que ha pasado hasta el día de hoy. Este personajillo con su verborrea mental le cuenta que tiene una hija de 15 años que está en Sudáfrica, que él es americano, que pertenece a la Marina de Estados Unidos y que está en Libia por hace 5 años y que está buscando el amor de su vida para retirarse lo antes posible. Que de hecho también como ella tiene 68 años. Marta, una mujer de extracto humilde y con toda la esperanza puesta en una relación para reiniciar en esta etapa de su vida, obviamente comparte datos de su vida personal. Le manda su foto, le cuenta dónde está, qué está haciendo, sus actividades, su rutina. Porque este personajillo siempre está monitoreando las actividades de Marta entre las 3 y 5 de la mañana. Porque recordemos bien que los scammers son personas que muy posiblemente están en otros países con limitados recursos. Y existe un uso horario, existe una diferencia horaria que muy posiblemente les afecta. La conversación continúa donde, pues, este personaje le está siempre dando apoyo, sopar, soporte. Pero todo esto se origina en un simple chat. De hecho, solo ha habido una conversación por teléfono donde Marta pudo ver claramente cómo este personaje doblaba la conversación. Esta fue de las alarmas más inquietantes y donde Marta inmediatamente puso su radar a trabajar porque sabía que algo no estaba funcionando. Mensajes como Me gusta tu cara bonita Quiero saber si vas a aceptar invitación de otros hombres Todo depende de lo que pase en nuestras vidas Es posible que hayamos pasado por muchos dolores en el pasado Y que para nosotros poder disfrutar nuestra vejez tenemos que dejar nuestro pasado atrás y centrarnos en el futuro ¡Qué bellas palabras para un criminal! Son muchas las conversaciones que Marta me ha enviado para hacer el análisis de este caso pero he tomado los a partes más interesantes Para mostrarles a ustedes cómo ataca a un escámer El escámer aquí nos le dice a Marta es por eso que quiero retirarme para casarme y cuidar a mi hija Recuerden que tiene una hija de 15 años cuya madre murió en un accidente automovilístico Le menciona cómo es su trabajo Nuestro trabajo aquí es un trabajo especial con el gobierno de los Estados Unidos en medio del alta mar en el norte de Libia porque no hay gobierno en el norte de Libia y todos luchan por hacerse cargo de este lugar Es por eso que trabajamos aquí para protegerlo Libia es uno de los países con mayores problemas actualmente Y aquí empieza a acicalar a Marta a decirle que si veo una mujer de buen corazón que nos acepte a mí y a Ángela sin importar el país viajaré a conocerla y a construir una familia juntos Y es aquí donde este personaje con su discurso barato empieza a involucrar a Marta en una relación que va más allá de una amistad en las redes sociales y para esta época estamos hablando de horas ni siquiera de días Le pregunta que si ha pensado volver a casarse Él dice que me gustaría que lo piense esta noche si podemos construir una buena relación juntos y vendría a su país a conocerlos para que establezcamos allí juntos En todas estas conversaciones hay ciertas banderas rojas que no todo el mundo tiene la capacidad de percibir pero es importante entender que el español que usa este personajillo es a través del traductor de Google y muy posiblemente inglés el idioma inglés no es su primera lengua Entonces es muy posible y puedo casi que asegurarlo que habla un idioma nativo traduce ese idioma esa conversación a inglés y después lo hace en español para Marta Después le dice que sí que estarán muy felices de venir a su país, Argentina para que nos casemos y allí Ángela, la hija pueda comenzar una nueva vida y una nueva escuela Obviamente pues están aquí las respuestas de Marta pero quiero enfocarme en toda la verborrea y todo el discurso barato de este personaje y empieza que empieza a cicalar a Marta y a decirle siempre quiero pasar todo un momento contigo y ser muy feliz Cada que busca Marta le pregunta dónde está si está dormida si está despierta si ya ha comido las preguntas son exactamente las mismas no existe una conversación el hilo de una conversación donde se pueda digamos continuar con una historia siempre él hace las preguntas ella responde esas preguntas y llega al fin de la conversación en alguna ocasión él le manda un mensaje como como aspiracional como para sacarla de pronto de su depresión y es aquí donde cualquier día le dice sin accidentes trabajar sin fatiga relaciones sin decepciones ser felices en contra la fuerza en el perdón esperanza en batallas bla 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 mentiras y más mentiras porque lo que quiere el escámer es que su víctima en este caso Marta encuentre en él toda esa devoción esa pasión ese semero para que la relación se vuelva secreta no confidencial no, no, no señoras y señores no un escámer exige tener relaciones secretas al escondido sin que la familia de la víctima se dé cuenta es más le pide a la víctima que nunca le cuente a sus hijos que nunca le cuente a sus amigas para que esto se pueda materializar felizmente y llegar a feliz término cuando él por fin llegue a Argentina Marta ha tenido ciertos problemas de salud bien delicados y ella en unas cuantas oportunidades le ha comentado a él pues él también tiene susto de que su víctima muera o se enferme y pierda contacto y él pierda tiempo porque para el escámer hay dos enemigos tiempo y dinero sigue en contacto con ella hasta que finalmente aparece el segundo personajillo el abogado de las fuerzas militares de los Estados Unidos que va a hacer que esta feliz unión llegue a buen término en vista de que en estas conversaciones él le promete a Marta la víctima contraer matrimonio para poder ir a Argentina en medio de una pandemia donde en esa época muchos países estaban cerrados aparece un abogado con una dirección bastante extraña departamento de justicia 6208 universidad de Bingle en Zim Atlanta Estados Unidos y el 10 de febrero este abogado con una pésima ortografía le escribía a Marta solicitando los papeles para el matrimonio si mi víctima creyó haberse casado con este personaje querida señora Marta en nombre de todo el personal del departamento de justicia de los Estados Unidos me gustaría aprovechar esta oportunidad para darle la bienvenida como nuevo cliente estamos felices de que estés con nosotros nos comunicamos con usted el señor William David para procesar o brindar apoyo legal para el matrimonio entre las dos partes departamento de justicia de Estados Unidos estamos orgullosos de ofrecer a nuestros clientes un servicio excelente competente y ágil nuestros clientes son más importantes que nosotros y trabajamos incansablemente para garantizar su plena satisfacción ahora somos clientes en el acuerdo tarifario según lo acordado se basará en servicios legales proporcionados a una tasa fija que no cuesta una especificación específica me complace informarle que soy su principal punto de contacto con esta empresa también puede decirnos cómo será más conveniente preparar este certificado para facilitar la entrega departamento de justicia de Estados Unidos pagará por todos los negocios legales en los Estados Unidos o será invitado a firmar el contrato en cualquier momento con los cónyuges comentarios y comentarios como ustedes muy bien pueden observar este es un correo electrónico que fue enviado por el perpetrador a Marta para aclarar el departamento de justicia de los Estados Unidos no es una empresa el departamento de justicia de los Estados Unidos es una de las organizaciones más más importantes de Estados Unidos porque como su nombre bien lo indica es allí donde se procesan todos los casos de la justicia nunca un matrimonio en este correo se le solicita a Marta enviar el nombre completo dirección número de teléfono directo copia la tarjeta de identificación la profesión país ciudad actual aeropuerto cercano y nombre del aeropuerto es aquí donde empieza la extorsión después del 12 de febrero este es el correo electrónico del personajillo que trabaja en el departamento de justicia y aquí es donde empiezan a solicitar la plata necesito saber Marta le responde que necesito saber de qué se trata este certificado específicamente para qué sirve y si debo pagar otros montos aparte de los 700 dólares lo que sucede en este momento es que Marta responde ese primer correo electrónico y dice gracias por su respuesta nos complace recibir su correo electrónico antes de proceder con el registro y el procesamiento del certificado debe seguir nuestros criterios establecidos para cumplir con la política reguladora de Estados Unidos Ministerio de Justicia es usted libre de hacer cualquier pregunta y esta compañía le proporcionará toda la información necesaria con respecto a este certificado y todos los derechos legales y tarifas de solicitud son 700 dólares para enviar a nuestro agente cuando esté listo para realizar el pago envíenos un correo electrónico para que podamos enviarle los detalles lo antes posible entonces podemos proceder con el certificado gracias James Bryan el mismo perpetrador el mismo escámer el mismo grupo criminal es allí donde Marta dice ¿cuál certificado? ella todavía no sabe de qué están hablando ya que ella hace esta pregunta le contestan este certificado es para demostrar que es la jubilación del señor William para venir a su país a conocerlo y comenzar una vida con usted real y verdadera gracias señora Marta por su pregunta como dije antes es muy libre de hacernos cualquier pregunta William David trabaja con la marina y la marina en los Estados Unidos es marinero ha trabajado allí durante muchos años el jefe de estado mayor de la marina me dio ese trabajo soy abogado del departamento de marina de los Estados Unidos dijo que quiere retirarse para venir a Argentina establecerse con usted y su hija el señor William todavía tiene muchos años para trabajar allí y la única manera puede obtener su carta de jubilación para que lo apoye porque usted se la va a pagar por todos los años que ha trabajado y su dinero de jubilación ya que nos envía su información que le pedimos entonces el señor William debe estar en casa con usted y confirmarnos antes de que podamos pagar el dinero a todos sus años le aseguraremos que no debe temer que no somos por derecho humano dígale que le muestre su documento de identidad para el trabajo entonces aquí Marta está o debe pagar cierta cantidad de dinero para que él se pueda jubilar entonces aquí dice que es que él tiene todavía mucho tiempo que trabajar es mi entendimiento que generalmente las personas en las fuerzas militares en Estados Unidos se retiran a sus 20 años de servicio y que para aquellos altos mandos tienen la oportunidad de quedarse muchos más años hasta cierta edad este personajillo le dijo a Marta que también tenía 68 años Marta contesta ya que usted ha tenido la amabilidad de permitir preguntas mi quentud es quien se hará cargo de los gastos que demanda el traslado del señor David a la Argentina desde ella le agradezco su respuesta entonces a ella le contesta buenos días señora Marta sobre los gastos que no debería ser un problema para usted cuando envíe el dinero que le hemos pedido todo se hará en consecuencia del señor William estará en casa con usted o sea que de una vez le abrocharon a ella los famosos gastos y ella responde quiero pedirle que me dé el tiempo de 30 a 40 días para tener el dinero por usted solicitado soy jubilada y no es muy buena la situación en mi país si tengo la posibilidad de tener antes esa suma yo se lo haré saber agradezco la amabilidad con la que atendió cada una de mis inquietudes los saludo atentamente ellos contestan se le otargará el tiempo que solicite pero debe cumplir su promesa en la fecha exacta en que enviará el dinero tendrá que verificar la oficina de MoneyGram escuchen muy bien MoneyGram o Western Union en su ciudad donde podrá enviar el dinero es increíble como se empieza a extorsionar a esta mujer aquí a solicitarle una plata para que él pueda salir de la Marina yo quiero hacer un paréntesis bien importante y es que aquí vamos a encontrar muchas banderas rojas aquí vamos a ver muchos errores que quizás Marta hubiese podido entender si ella no hubiese estado sola mucho cuidado con las víctimas lo que menos quiero en compartir esta información y sobre todo la valentía de Marta es que ustedes ataquen una víctima por no haberse percatado porque usted tiene mamá usted tiene papás usted tiene hermanos tiene tías tiene también un grupo familiar que muy posiblemente está pasando por estas circunstancias no tocar la dignidad de la víctima simplemente estamos entregando información cierro paréntesis cuando ya Marta está lista para pagar ella le dice mire señor dos de los 700 puedo enviar 200 por mes al extranjero por Western Union serían 20 mil pesos argentinos le sugiero que le agradecería que mi asesor espero su respuesta entonces le dice buenos días señora Marta tendrá que verificar la oficina de MoneyGram para enviar 700 dólares o la ciudad más cercana para Western Union o MoneyGram que le enviará el dinero entonces ella contesta puede por favor mandar la información completa con los datos completos para depositar 700 dólares que me pidieron a través de MoneyGram y viene aquí la tercera la segunda víctima esto es de película casi que de novela entonces le mandan una información de una persona que está en Kazajistán es el nombre de una mujer que se llama Galina Ocolota es una mujer también madura es una mujer de más de 65 años y esta es su información y es tal cual otra víctima porque estoy 100% segura que esta persona recibió el dinero y tiene que remitir ese dinero a otra parte Marta ya aquí pregunta una vez que pague ¿qué hago? Marta paga envía el ticket del pago la facturita el documento o el recibo y ella le dice este es el documento de que comprueba que yo he pagado el dinero que ustedes solicitaron entonces el famoso abogado del departamento de justicia le dice o del departamento de marina porque no sabemos ni dónde trabaja le dice buenos días señora Marta el dinero fue bien recibido ayer y comencé el procedimiento de inmediato le envié una carta de retiro a la marina de Estados Unidos VAS no sé qué es VAS y tendré que ir a la corte para firmar y sellar antes del jueves o viernes recibirá noticias de yo gracias es decir ni siquiera un buen español aquí se aquí se notan todas esas esas delicadezas ella le contesta el 3 de marzo perdón le contestan el 3 de marzo señora Marta voy a ir a la corte desde el jueves de la semana pasada para que el juez principal firme el certificado acabo de salir de la corte superior el juez principal principal dijo escuchen muy bien que firmar y sellar el certificado costará 2.500 dólares y usted tiene enviado 700 el saldo son 1.800 si tiene alguna pregunta por favor escríbame es decir ella ya mandó 700 necesita mandar 1.800 más señor contesta ella en mi primer corro le pregunté cuánto iba a costar todo y usted me contestó que eran solo 700 y ahora pide otra suma que sería la seriedad la de este departamento yo pregunté antes de hacer los trámites ella con su frustración le contestan y dice buenos días señora Marta el certificado fue entregado de la base de la armada hoy y el jefe personal preguntó si su esposo tenía su boleto de avión y su teléfono celular para venir a su país por favor hable con su esposo y sepa que sigue gracias a mi trabajo está hecho les deseo a usted y a su esposo el señor William una feliz vida matrimonial y espero que ambos me inviten algún día a visitarles a Argentina un país que me gustaría visitar verborrea ella le dice doctor el certificado original se lo entregaron a mi esposo le explico mi país por la pandemia que lamentablemente estamos pasando cerró fronteras a los extranjeros hablé a migraciones para saber hacer para hacer saber que él está casado conmigo me preguntan que documento tengo una copia no tiene validez tengo que mi esposo viaje y lo deporte sé que usted cumplió con su trabajo el cual le agradezco y disculpe la molestia sabrá usted que podrá hacer no tengo comunicación con otra persona por eso me atreví a molestarlo tenga por seguro que una vez instalado mi esposo en este país lo recibiremos con mucho gusto gracias por sus deseos los saludo atentamente así ella manda otro correo solicitando lo siguiente doctor disculpe que lo moleste pero la única persona con la que tuve comunicación mi pedido es para solicitarle si usted podría gestionar en su momento el traslado de mi esposo a la base naval yo puedo costearle con mi tarjeta de crédito el pasajero a mi país lo puedo pagar en cuotas para poder reunir unos 2700 dólares que le envié dejé de lado una cirugía que debía hacerme y un préstamo por tres años me dejará con la mitad del sueldo no tengo aval para que me presten más dinero de acuerdo a lo expresado por usted mi esposo reció la jubilación solo resta esperar que termine la pandemia y él debería retirarse de ese lugar aún no abrieron las fronteras de mi país pero necesito tener la tranquilidad de que todo está listo para cuando deba venir le doy las gracias por todo lo que hizo por nosotros y le repito es la única persona a la que puedo recurrir ya que conoce nuestra historia es decir a esta parte Marta ya está endeudada en mayo 29 le responden buenos días señora Marta vi su carta el mes pasado pero no puedo responderle porque todas las oficinas están cerradas reanudo la oficina el lunes y tengo que ir directamente a la sede de la base naval marina para explicar las cosas al jefe de gabinete pero él me hizo comprender que el dinero es para comprar su boleto allí en los Estados Unidos y hay un procedimiento para comprar el boleto para que se puedan pagarle a su esposo el dinero inmediato cuando llegue a casa esto significa que tiene que enviar el dinero para que vuelva gracias a casa gracias por su paciencia es decir la compra no se puede hacer por tarjeta de crédito tiene que ser dinero ella le responde gracias Brian doctor agradezco su respuesta comprendo perfectamente que haya un procedimiento pero no dispongo más que de una tarjeta visa con la que puedo comprar el pasaje de Estados Unidos Argentina usted es testigo de mis esfuerzos para abonar todo el trámite para la jubilación de mi esposo dejé una cirugía sin que me la puedan realizar vendí todo lo que tenía de valor y que en deuda por un préstamo hoy el dólar en mi país cuesta 136 pesos argentinos pido a usted que a mis respectos al jefe del gabinete de la marina a quien solicito tome conciencia de la mala situación económica de mi país usted sabe no fue fácil primero me pidieron 700 dólares después el juez solicitó 2500 yo envié la suma de 2709 lo saludo atentamente en espero de una favorable respuesta el escámer le responde el famoso abogado del departamento de justicia con el email de Yahoo buenos días señora Marta acabo de regresar de la oficina de la base marina para reunirme con el jefe personal para hablar con él sobre lo que me explicó pero él me hizo comprender que el dinero no es para ellos sino que lo usarán para pagar sus gastos boleto de avión y para comprar un pequeño teléfono celular para que su esposo se comunique con usted porque le quitarán el teléfono satelital en el aeropuerto deberá enviar el dinero y no con tarjeta visa gracias ella le contesta en junio 2 doctor agradezco su respuesta espero que el monto del dinero sea accesible para mí un dólar lo pagamos acá 136 pesos argentinos el pasaje de California a la Argentina en marzo mi suegra lo pagó en 860 dólares un móvil de los modernos salen 130 dólares que tengan consideración no tengo dinero y si me piden más mi esposo deberá quedarse ya no tengo nada más más nada agradezco su humabilidad los saludo atentamente a esta altura Marta ya estaba entendiendo qué estaba pasando entonces en junio 8 le dicen a Marta bueno buena señora Marta el dinero fue bien recibido 872 dólares esperamos el saldo para complementar los documentos y el boleto aéreo para su esposo entonces ella vuelve e insiste le agrade gracias por su respuesta le agradecería a Clare en mi quietud que expuse en mi correo anterior el certificado de matrimonio tiene un error o sea aquí ella ya cree que ya está casada mi nombre es Marta Leonor Verasconi él y dice Leonor y le pido espero no le moleste mi ansiedad cuánto tiempo pasará desde que reciba la totalidad de los 2500 dólares hasta que mi esposo pueda venir al país si las fronteras comerciales siguen cerradas hay otra posibilidad como siempre agradezco su amabilidad lo saludo atentamente le responden en junio 12 buenos días señora Marta se cambiará el nombre y existe una gran posibilidad de que su esposo vuelva a casa después de que se haya enviado el dinero completo interesante cierto el 4 de septiembre buenos días señora Marta el día de enero fue bien recibido el martes es decir Marta lo mandó hizo todo el esfuerzo y mandó lo que ellos estaban pidiendo tengo que asegurarme de traerle noticias de la sede me reuní con el jefe de estado mayor de la marina y me explicó que la razón por la que piden 1500 dólares es porque las cosas realmente han cambiado y su esposo tendrá que regresar a casa con un avión privado directo desde el mar a la embajada de la base naval de su país dijo que debería informarle que no hay nada que puedan hacer para ayudar en esta situación entonces a esta altura ya Marta está cansada tiene miedo ya Marta está entendiendo qué está pasando Marta empezó a buscar información de este personajillo y pasa una cosa muy particular y es que durante ese tiempo que conversan con el abogado William simplemente se reporta con unos pequeños mensajes pero en octubre 4 él le manda este mensaje a Marta que es un mensaje muy largo y muy peculiar muy particular porque es un mensaje llamémoslo de tono sexual pornográfico aceptemos que cualquier lenguaje puede usarse en una relación siempre y cuando esté digamos que tengan como ese consentimiento llamémoslo de esa manera cuando yo hablé con Marta de esta situación me dijo que ella en ningún momento pues había tenido ningún acercamiento sexual virtual con este personaje pero este correo sí es bien particular y a ella también le pareció muy particular que pues él le mandara un correo con este tinte bien sexual y yo considero siendo una persona mente abierta de carácter pornográfico que por obvias razones no puedo mostrar en esta presentación y eso pasa en octubre 4 es más ella no tiene casi correos de él todos los correos que han compartido la mayoría son del famoso abogado que no sabemos ni que era donde trabaja pero esto pasa en octubre 4 y muy posiblemente porque ella ya se empieza a alejar de él se niega a mandarle plata ella la sigue impresionando hasta que le dicen si usted no manda plata él no puede viajar entonces Marta ya cansada de esta situación empieza a buscar pues la información cabe recordar que la historia que la historia del famoso certificado donde ellos se casan esa información se la solicitan por acá por whatsapp pero también se la solicitan por correo electrónico y acá finalmente a ella le mandan un certificado de matrimonio que tiene ciertos problemas digamos el problema del nombre los que firman y los testigos son iguales en fin y esto se supone que lo hizo el digamos que el ministerio de justicia o el departamento de justicia de los estados unidos lo cual es inverosímil o sea no cabe en la cabeza porque esto es un tema muy específico y todavía pues no existe esa claridad de que el abogado trabaja en una u otra parte aparte pues sabemos que es un escámer y muy posiblemente sea el mismo escámer o sea el mismo grupo de escámer entonces acá para darles ya la perla o sea o la cereza del pastel aquí ya está el certificado Marta sí mandó toda esta información y aquí finalmente ellos cuando ya manda la plata pues proceden a emitir este certificado que es falso entonces mire aquí todo lo que tenemos tenemos el escámer es una estafa tenemos documentos falsos hay otra persona que está involucrada en el problema que está en Kazajistán aquí ya estamos hablando incluso de lavado de dinero y acá tenemos como Ángela también otro personaje que aparece en esta novela le escribe a esta a Marta esta señora el 21 de octubre precisamente cuando Marta ya se está enfriando y le dice buen día mamá estoy bien mamá el último año los estudiantes reanudan la escuela esta semana para escribir sus exámenes finales todo va bien aquí las cosas están volviendo a la normalidad creo que para el próximo mes nuestra escuela se reanudará completamente tenemos mucha lluvia aquí y como está el clima ya te extraño mucho mamá y siempre me alegra ver tu carta espero poder volver a casa pronto te extraño mucho mamá una mujer que nunca ha visto nunca ha abrazado nunca han conversado y ya la extraña aquí hay pues parte de esos perfiles que este personaje pues ha creado y también durante esa conversación también este personaje le mandó a a Marta esta foto que no entendemos por qué se la mandó posiblemente se la iba a mandar a otra persona y se la mandó a Marta no la borró y Marta tampoco entiende por qué esta foto que nada tiene que ver pues con Alexei que es el personaje ruso entonces podríamos decir que el personaje que está involucrado es esta pues es este joven aquí ya Marta pues nos muestra todo su su investigación es una mujer supremamente valiente valiente por muchas razones porque no le tiene miedo a lo que digan las críticas a no si la condenan o no a ella no le va a importar cuando hablo de que si la condenan es si van a criticar su actuar con respecto a este personaje muy valiente porque se fue para las autoridades y de hecho está cansada de ir a la fiscalía le cerraron en el caso por eso me buscó para ver si había la posibilidad de acudir al FBI pero no lo pudimos hacer y pues decidimos contar la historia pero ella ya también tenía mucho material ella incluso contactó a Alexei Luznikov y le contó su historia lo cual es loable el señor no quiere hablar con Marta y tiene toda la razón él sabe que sus fotos aparecen en todas partes y que son fotos que se roban de él para crear todos estos perfiles en las redes sociales entonces con esta historia de cuentos de scammers y perpetradores seriales yo quiero que ustedes entiendan que los scammers son criminales que los scammers son personas que atacan su patrimonio y de paso se llevan su dignidad prepárense para estar en las redes sociales de hecho en la historia de Marta hay otro factor que es súper interesante y es que una mujer de Argentina también de Buenos Aires contactó a Marta porque también supuestamente se había casado con el mismo discurso verborreico con el mismo certificado y una vez esa señora se dio cuenta que también Marta era supuestamente la esposa intentó suicidarse estas no son historias para reírse señores y señores y esto no es una historia para criticar las víctimas se respetan porque usted puede ser la próxima víctima así que desde lo más profundo de mi corazón yo les solicito a ustedes que compartan esta historia que la cuenten en su familia que le pongan mucho cuidado a aquellas personas que viven solas a las personas que están incursionando en las redes sociales para de alguna manera comunicarse con el mundo exterior no les dé pena pedir ayuda no les dé pena gritarle al mundo que tienen un problema con un escámer la única manera de zafarse de un escámer es enfrentándolo directamente sin miedo y sin tapujos y decirle sé que eres un escámer suéltame ya y te bloqueo y contarle a la gente sin miedo que usted estuvo teniendo una relación con un escámer a todos muchísimas muchísimas gracias por permitirme entrar en sus hogares por permitirme contar esta historia pero las verdaderas gracias se las tengo que dar a Marta una mujer valiente que hoy está ayudando a sus amigas a sus conocidos a luchar contra los estafadores online recuerda compartir esta historia alguien la está necesitando y nos vemos en los próximos capítulos de cuentos de escámer y perpetradores seriales hasta pronto en el próximo capítulo en el próximo capítulo Gracias.